La incoherencia. Del 0 al 10, ¿en qué punto de incoherencia estamos? O del 0 al 10, ¿en qué nivel de coherencia vivimos? Coherencia cuando pensamos, decimos y hacemos lo que sentimos. Pero si sentimos una cosa y decimos otra, estamos en incoherencia y no vivimos en paz. Si sentimos una cosa y hacemos otra, no estamos en paz. ¿Cuántas situaciones de nuestra vida diaria podríamos enumerar en las que no estamos en coherencia? ¿Cuántas cosas decimos sin sentirlas porque a los demás les gusta que las digamos? ¿Cuántas cosas hacemos para complacer a los demás, sobre todo en Navidad? ¿Lo estamos entendiendo? Sabiendo que vivir en incoherencia es las brasas de una enfermedad. Cuando uno vive en incoherencia, esto huele a enfermedad para mañana. Porque vivimos en incoherencia y estresamos a nuestra mente. Estresamos a nuestro sistema de pensamiento. Estamos en contra de lo que nosotros sentimos. Estamos luchando contra nosotros mismos. Y cuando luchamos contra nosotros mismos, nos estamos atacando. Y el cuerpo es el mejor espejo para mostrarnos cuán incoherentes estamos. Ya lo sabíais por eso. ¿En qué partes de nuestra vida somos más incoherentes? ¿Somos más incoherentes en el trabajo? ¿O más incoherentes con la pareja? ¿O más incoherentes con los hijos? ¿O más incoherentes con el mundo que tenemos en nuestro entorno? Que aparentamos ser una cosa que no somos. ¿En qué zona de nuestra vida somos más incoherentes? ¿Con quién? ¿Con quién actuamos con incoherencia? ¿Cómo? ¿Con el jefe? Bueno, como no dormimos con él, pues que le den, ¿no? ¿Con quién más somos incoherentes? ¿Con los hijos? ¿Por qué? Porque los queremos manipular, probablemente. Y los engañamos. Y entonces, como nos da miedo que nos pasen cosas, actuamos con incoherencia. Es la mejor lección, oye. Qué lástima que no hicimos esto antes de los Reyes Magos. Porque era para escribir una carta. Querido Reyes Magos, tráeme coherencia, por favor, para este año. Sí, es muy patético cuando uno se da cuenta de que no es coherente. Es muy patético. Oye, pero a la vez también es muy liberador porque uno reconoce que lo estoy viviendo del revés. Pero no me puedo quejar. Si estoy viviendo en incoherencia porque no sé lo que es, no pasa nada. Pero si estoy viviendo en incoherencia, adrede. Oye, no te quejes, ¿eh? No te quejes. Ni pretendas que el mundo cambie porque tú eres el primero que eres un falso. Eres el primero que está mintiendo. No te quejes. No te quejes. No te quejes. No te quejes.